Me está llamando Gastón, vamos con tu móvil en vivo. Gastón, dale. Lagarto, nos ubicamos espacialmente. Calle Independencia entre Rondó y Boulevard San Juan. Independencia más exactamente al 461. Acompáñenme y les muestro. Este ingreso es el del edificio en cuestión. Este edificio fue allanado ayer por la policía, por la edificación de trata de personas y tiene que ver con una sospecha que había aquí en el barrio. Llamémoslo de esa manera, porque nosotros hablábamos con algunos vecinos y nos decían que sabían que aquí dentro podía ejercerse la prostitución. La policía, a partir de fundadas sospechas de los vecinos y también de una investigación que venía llevando a cabo, no solamente aquí, sino en otros lugares de la ciudad de Córdoba, realizó ayer un allanamiento en uno de los departamentos de este edificio y de las 8 personas que fueron encontradas, de las 8 meretricias que fueron encontradas ayer ejerciendo la prostitución, 5 estaban justamente en un departamento de este edificio lagarto, una de ellas de nacionalidad colombiana, todas mayores de edad, las agarraron infraganti. Esto quiere decir que no solamente la policía sorprendió a estas 5 meretricias, sino que también había 3 clientes en el momento en el que se realizó el operativo. Fue en horas de la noche, los sorprendieron. Los 3 clientes, ustedes saben, no están contemplados dentro de la ley 10.060 y no se los puede penalizar, es decir, no se penaliza aquel que consume la prostitución. Por lo tanto, fueron simplemente trasladados hasta la comisaría y allí se les pidió que prestaran declaración para ver si podían aportar algunos datos y poder desarmar esta red de prostitución que entiende la policía que puede existir en este lugar. A partir de allí, lagarto, las mujeres también fueron demoradas, se secuestraron elementos probatorios como preservativos y otras cuestiones justamente que tenían que ver con la actividad que estaban ejerciendo en este edificio y luego sí se procedió a continuar con los allanamientos en otros lugares de la ciudad donde también hubo otras 3 mujeres también mayores de edad que fueron justamente demoradas en el marco de la ley 10.060. Este edificio, nos decían los vecinos, por temor no quieren hablar en cámara, pero nos decían, todos sospechaban aquí que algo pasaba porque había mucho movimiento, porque había mucho movimiento en horas de la madrugada y en días atípicos, en días de semana, un lunes, un martes, un miércoles y siempre se sospechó que aquí algo podía estar pasando. Bueno, estas sospechas terminaron por confirmarse justamente en el día de ayer, reiteramos, 5 meretrices que fueron derivadas, se comprobó que no estuvieran en situación de esclavitud, aparentemente, según las primeras averiguaciones, habrían estado aquí por su propia voluntad, pero esto es algo que todavía deberá determinarse. Y 3 clientes, Lagartos, que también fueron llevados de este lugar para prestar declaración y ver si podían aportar más datos. Bueno, perfecto, gracias. Eso es Pleno Centro, Independencia del 400. Sí, Pleno Centro. Pleno Centro de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias Gastón, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.